¡Hola Reisenders! Hoy día te quiero compartir mi punto de vista porque todos deberíamos viajar solo por lo menos una vez en la vida. El primer prejuicio que tenemos es el sentimiento de soledad, pero en realidad nunca estás solo porque siempre andas acompañado por las personas que te rodean en el camino. En ningún lugar me sentía tan solo como en mi país natal. La estructura dogmática en cual crecí y el entorno social me imponía a vivir de una sola forma, pero eso cambió en el viaje porque descubres muchas formas de vivir, atraes solamente lo que te gusta y te conoces a ti mismo. Entrarás a nuevos mundos donde se piensa distinto, pero eso te permite superar tus límites y vencer tus miedos. Te eleva tu autoestima y empiezas a confiar en ti mismo. Estar solo te obliga a hablar con las personas y a la vez te mejora tus habilidades sociales y es muy probable que te enamorarás en uno de los viajes. Las culturas y los idiomas no son ninguna barrera sino un trampolín. Tu mente está ocupado durante todo el día y sin darte cuenta estás aprendiendo algo nuevo en cada segundo. Gracias a los viajes en solitario pude aprender inglés, francés y portugués. Empiezas a echar de lado tus prejuicios y desarrollas tus instintos personales, lo cual te lleva a fiarte de tu intuición. La mayoría de la gente que te encuentras en el viaje quiere ayudarte en el recorrido. Vas a ser familia en el camino y harás amistades que nunca te hubieras imaginado. Resumiendo, viajar solo es una sensación de libertad que nunca te vas a olvidar. Te abrirá muchas puertas y te ofrecerá muchas oportunidades. Es un momento íntimo donde podrás escucharte, conocerte y saber lo que realmente quieres en esta vida. Antes de salirme jamás me hubiera imaginado casarme y hacer vídeos en las redes sociales.